Cuando las luces del escenario se encienden y el telón se abre, en el cinto teatral Camafeo en Tijuana comienza la magia. Estos son los Rostros de México. Este teatro está sostenido por algo más que cuatro paredes. Tres mujeres, amas de casa, son los pilares que soportan todo el peso de esta compañía. Nadie sabíamos actuar, ahí empezamos, nos teníamos que aprender y de repente, pues yo creo que tanto ensayo, pues algo pasó con mi personaje que me empezaron a aplaudir mis compañeras y pues ahí descubrí que a lo mejor se me facilitaba actuar. El objetivo es que los niños de Tijuana tengan la oportunidad de ir al teatro, ya sea como espectadores o como protagonistas. Llegan todos introvertidos, todos de su mente, no saben ni cómo y empiezan a dictar esto. El maestro artístico, el técnico, todos metían un poco de su granito de arena y ese niño, después de seis meses, era otra persona. Sí cambiaba, definitivamente. La idea surgió en 1979. Realizar obras de teatro para enriquecer la cultura en esta frontera. Me sorprende que cada año descubrimos más talentos aquí en Tijuana, pero no nomás en nuestra área, en todas las áreas, que cantan, que bailan, que actúan, que no saben que actúan hasta que se paran en un escenario. Y también es muy bonito esa catarsis que sufre el público con las historias, que muchas veces no lloran por la historia, sino lloran porque traen cosas en el corazón, ¿verdad? Que se salen por ahí. El requisito para ocupar estas butacas es que el precio del boleto sea destinado a una obra de caridad. Es muy importante porque la cultura aleja a la juventud, a los niños de los vicios. La cultura acerca a las familias. No había teatro familiar en Tijuana. Y nosotros empezamos a ver que venían papás, niños, abuelos. Fue maravilloso realmente. No solo montaron las obras. Buscaron a benefactores para construir el teatro en un terreno de la familia Camarena. Tenemos aquí muy mala fama en todo México. Y se les olvidaba también que hay familias que trabajamos por las familias. Y que creemos en nuestra ciudad. Después de estar 12 horas en el teatro, no nos cansamos. No me canso de estar aquí, de hacer tantas cosas. Soy la todóloga, siempre diciendo fele y Margarita hago un poquito de todo, pero me siento realizada aquí. Tenemos un grupo de maestros profesionales, quienes son los que escogen, ¿verdad? En las audiciones tortuosas para los actores voluntarios. Pero como son muchos meses de trabajo, entonces ahí van aprendiendo también ellos, ¿no? Sobre todo aprender a que su talento es para dar, ¿no? No es un festival de fin de cursos, donde tú personalmente te luces hermosa, hermoso, sino aquí tu talento, si lo sabes desarrollar, vas a poder ayudar a los demás con tu trabajo. Desde hace dos décadas, Camafeo, como se hace llamar esta compañía, monta una obra diferente cada año. Tengo más de 45 años en este tipo de actividad. No, no te da su importancia. Hemos tenido problemas, claro, nada es fácil en este mundo, pero todos los malos consejos, no, cuando tienes el alma llena, tan apasionada y llena de estímulos positivos por todo lo que das a tanta gente, niños, actores, todo, no afecta en lo más mínimo. Nada me afecta más mínimo. Por su generosidad, estas tres mujeres son los rostros de México. Hechos Domingo lo hace usted y por eso hoy lo invito a que juntos mostremos cuáles son los rostros que México necesita ver, reconocer y admirar. Envíeme a través de las redes sociales Hechos Domingo a su nominada, nominado, para que pueda verlo en pantalla en este espacio que es su espacio.